Amigas, amigos, me da mucho gusto comunicarme con ustedes, este es el último día de campaña, posiblemente porque no quiero ser tajante, no sabemos que nos depare el destino, pero yo deseo que sea la última campaña en la que participo, en mi vida. Ahora, vamos a ganar la presidencia, estamos muy bien, hoy aparecen encuestas y en todas estamos muy arriba. Este día vamos a cerrar campaña en Tuxela Gutiérrez, la capital de Chiapas, luego más tarde vamos a cerrar campaña en mi tierra, en mi agua, en Villahermosa, en Tabasco, y desde las cuatro de la tarde nos vamos a empezar a congregar en el Estadio Azteca porque va a cerrarse la campaña nacional en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Ahora, les invito, desde las cuatro de la tarde hay que empezar a llegar porque es con boletos, hay boletos disponibles ahí en el Estadio Azteca y por ahí nos vamos a encontrar, vamos a hablar sobre lo que ha sido esta campaña y lo que viene. Yo les adelanto que no les voy a fallar, voy a cumplir todos mis compromisos, no se van a decepcionar, juntos haremos historia.